Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una nueva parodia, y como trata de la película 300, la hemos llamado Spartanos Movie, que no es que se llame así en España, que ya os veo venir, así la llamo yo, pues porque sí, porque me sale del pirindolo, así que hoy hablaremos de... ¡Casi 300! En Esparta, al nacer un niño le buscan defectos, sobre todo si echan potingues verdes, así que a este le descartan, pero si es vietnamita se lo dan a Brad Pitt y a Angelina Jolie. Sí, aunque para ser un perfecto espartano como Leónidas, se debe tener tableta y barba. Desde pequeño fue entrenado por su abuela. Además, el entrenamiento incluye la resistencia a la tortura. También fue abandonado para que aprendiera a sobrevivir. ¡Menuda mierda! Y la prueba final es contra un enemigo temible. Tal combate épico se resuelve a favor del barbudo, que acaba con el pingüino, con lo que Leónidas regresa como rey. Todo rey necesita a una reina, así que, como en casi todas estas movies, tenemos a Carmen Electra. Parece ser que le hacían descuento en los supermercados y participaba en películas de estas, yo que sé. La cual le da la clave de su cinturón de castidad. Años después, Leónidas entrena a su hijo. El capitán de la guardia lleva a Leónidas ante el emisario de Jerjes. ¿No tenéis armarios para esconderos? ¡Exacto! El emisario dice que se apoderará de Esparta, así que Leónidas se lo lleva al Foso de la Muerte, donde el emisario quiere negociar las condiciones. Pero se lleva una patada espartana y un viaje al Foso. También tira a Britney Spears, a su noviete, y a los soldados de Jerjes. Pero al jurado de American Idol no le han gustado las patadas y también terminan cayendo al pozo. Ríe, ríe, es la hora de reír. Ríe, vamos, ríe, que no te veo. Luego, Leónidas acude a los profetas para pedirles consejo, y estos le dirigen al oráculo, la cual le dice que morirá. Pues estás jodido. Esta será la última noche de Leónidas con su reina, así que deciden... Ejercitar los músculos malpensados. Es una película para todos los públicos. El capitán de la guardia ha reclutado a la élite de Esparta para la batalla, que como podemos contar, son casi 300. 300, ¿eh? ¡Hasta el infinito y más allá! Leónidas se despide de su hijo. ¡Sé fuerte, hijo! Y la reina le entrega su collar de pingüino. Resulta que hay un traidor que avisa a Jerjes. Mientras tanto, los espartanos caminan al ritmo de una marcha militar. El plan es usar el paso de las Termópilas para contener a su ejército. Por cierto, si no viste nuestro vídeo de errores de 300, ¡ve a verlo! ¡No te lo pierdas! Alguien les advierte de que hay otro camino, y es Paris Hilton. ¿Os parece gracioso? Pues a mí no. Oye, que Paris Hilton será mala actriz y lo que tú quieras, pero salía en la casa de Cera, que es muchísimo mejor que todas estas mierdas que habéis hecho. Total, que la rubia quiere ser un espartano, pero como era de esperar, la rechazan. ¡Mamá! En estas que aparecen los persas exigiéndoles que se rindan, pero el espartano Fanegas se viene arriba y hace el ridículo. Total, que los espartanos luchan... a su manera. Los persas responden de la misma forma, y esto se convierte en una competición para ver quién hace subir más el contador de vergüenza ajena. Y así se llevan... un minuto... y otro minuto más... Como si esto fuera el baile de los diez minutos. ¡Venga! ¡Que el relleno no pare! El jurado decide que han ganado los espartanos. ¡Y con dos huevos! Así que los perdedores ganarán como premio de consolación un viaje al fondo del acantilado. Total, un poco de publicidad, que es gratis. En Esparta les recomiendan a la reina que vaya al consejo y les pida que ayuden a Leónidas. Y hablando del tío de los abdominales pintados, resulta que aparece por allí Jerjes. ¡Si vengo aquí con todo mi ejército haré kebabs con tu culo! Y le da un ultimátum a Leónidas que este rechaza. Así que el Fanegas manda a sus mejores guerreros del gueto. ¡Las tetas de tu madre! ¡Son más pequeñas que las tuyas! Pero también salen derrotados. La reina le pide ayuda a, ojo, Traitoro, para que vote a favor de enviar más tropas a Leónidas. ¡Y de nuevo publicidad! ¡Esto parece YouTube! ¡V! París jorobada a Hilton le dice a Jerjes lo del camino secreto. Y a cambio, pide un bolso de Chanel y que le quiten la chepa. Mientras que Leónidas se tomaba un refrigerio de... Llega Sonio, para avisarle que llegan los soldados de Jerjes. El espartano Fanegas se ha quedado sin ojos, al contrario que el espartano Tensián. Como el espartman Tensián no está para muchas batallas, Leónidas le pide que cuente sus hazañas y que entregue el amuleto a la reina. Los espartanos se reúnen de nuevo con Jerjes, que les exige que se arrodillen. ¡Llevas la sandalia disertada! ¡Muchas gracias! Y ya que están, se cachondean del conquistador. Entonces Jerjes llama a su ejército. Mientras todo esto pasa, la reina se presenta ante el Consejo de Viejos Verdes, que se revolucionan. ¡Que os va a dar un infarto, abuelos! La reina les pide ayuda, pero Traitoro se posiciona en contra. ¡Vaya, un tío que se llama traidor te traiciona! ¡Hostia, qué inesperado! Con lo que a Carmen Electra le invade la ira homicida y se convierte en Spiderman de AliExpress. Pero el traidor es el hombre de arena, aunque no le sirva de mucho frente al ataque pechotes. Y después del chiste de peos que llega... ¡Pues el chiste de cacas, claro! ¡No vayamos a cambiar el tipo de humor, venga! Total, que un poco de aspiradora y todo resuelto. Descubren que Traitoro tenía en la agenda del teléfono a Jerjes, y los viejales deciden enviar más tropas. En esta escena los persas tienen rodeados a los espartanos, que preparan su formación de combate. ¡Desenfunda la espada! ¡Me la estás clavando! Pues amigos, por eso los llaman Espartanos. Los persas atacan a nuestros amigos con absolutamente todo. ¿Esto se considera empate? En fin, que ahora comienza el verdadero combate. También llega el motorista fantasma, que nadie sabe qué pinta ahí. Había que meter cameos a Cholón y no se les ocurría cómo. Y ojo que esta es maravillosa porque los guionistas demuestran que conocen a su público. ¡Oh! ¿Y ese quién será? ¿Van Damme? ¡No! Pero no os preocupéis, gente que ha vivido bajo una piedra durante 50 años, que nos ponen su nombre en primer plano en la pantalla para que sepamos quién es. ¿Por qué esta gentuza no sabe hacer ningún tipo de parodia si no te ponen en letras grandes en el centro de la pantalla a quién se están refiriendo porque la ironía no es su fuerte? Yo no sé si es que tratan a la gente de imbéciles o si es que ellos mismos lo son. Que me parece muy bien que vaya dirigida a niños de 12 o 13 años. ¿Quién demonios de este mundo no sabía que este tío era Rocky? ¿Quién? ¿Quién no lo sabía? Se carga a Sonio y su padre intenta vengar su muerte. ¡Ojo! ¡Que este Rocky es calvo! Porque hasta en las parodias los calvos son malvados. Total, que Hércules encuentra una inyección de Botox y se la inyecta en la frente a Rocky. Y Jerjes se carga al capitán. Leonidas se enfada y ahora toca parodiar a un videojuego. ¡Oh! ¿Qué videojuego será ese? ¿El FIFA? ¿El Call of Duty? ¡No! Menos mal que nos ponen con letras grandes en el centro de la pantalla que es el GTA porque no lo habíamos entendido. Por supuesto, el nombre de la referencia es letras grandes. Aunque en este caso, eh, está justificado porque solo lo entenderán los que conozcan el juego que serán un 99,98% de la población. Jerjes intenta huir como sea y se encuentra con la chispa suprema de los Transformers. Así que la usa en un coche convirtiéndose... en un Megatron de AliExpress que incluye una app de YouTube para verlo en la pancita como si fuera un puñetero Teletubby. ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! ¡Y no lo haces que arrimo la cebolleta! El robot se desenchufa con lo que cae encima de los espartanos aplastándolos. ¡Ay, ay! Con la cara en el culo. ¡Muy bien! ¡Venga! Esto lo ha escrito mi sobrina de 5 años. Más tarde llega el esparta tonelete que le entrega el colgante a la reina. Un año después, los espartanos se reúnen para luchar de nuevo contra los persas. Pero esta vez serán 100.000 hombres untados en aceite. Como si fuera la fantasía más profunda de Zack Snyder. Y ahora tendremos un número musical donde van apareciendo todos los personajes. ¿Creíais que los habíais olvidado? ¡Pues no! ¡Nos lo meten de nuevo por los ojos! Luego, unos poscréditos donde reciclan persas. ¡Las chicas! ¡Los pago yo! Y luego escenas eliminadas de Leónidas entrenando a su hijo. ¡Y más escenas eliminadas! ¡Venga! ¡Apúntate a la cienciología! ¡Voy a dejar a Katie libre! ¿Ya? ¿Se acaba esto ya? Sí, venga. ¡Hasta luego! ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.